Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y esas son las noticias de esta tarde de lunes 16 de diciembre. No son inspectores laborales, son agregados los que harán las funciones de revisar el cumplimiento de los acuerdos laborales en el T-MEC. Esto lo informó el representante comercial de Estados Unidos, el embajador Reitheiser, después de reunirse en Washington durante dos horas con el subsecretario Jesús Seade. Seade dijo que no fue un gol a México, sino una decisión unilateral de Estados Unidos. El director de Comunicación Social de la Cancillería, Roberto Velasco, dijo que lo que se logró hoy en Washington fue tener una aclaración por escrito oficial y con consecuencias legales respecto al alcance de estos agregados laborales. Y me aseguró, en este momento ya no hay dudas ni confusión por este tema laboral en el T-MEC. Por la mañana el presidente López Obrador había dicho que esta iniciativa había salido de forma clandestina a la de los agregados atachés o inspectores laborales, que eso no se acordó en el T-MEC y efectivamente no estaba acordado en el T-MEC. Lo agregó la señora Pelosi al introducir la carta y la regulación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para aprobar el T-MEC. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que México no aceptará funcionarios de otro país y que tengan más funciones que las establecidas por la ley. El presidente aseguró que México no se va a abrir en México. investigaciones contra Genaro García Luna para no despertar sospechas de persecución. Dijo que tampoco iniciará investigaciones contra funcionarios que trabajaron con él. Recomendó a los que estén involucrados con García Luna que se serenen porque el que nada debe nada tema, pero les pidió cooperar. Asesinan al exalcalde periodista de Paso del Macho en Veracruz, Rafael Pacheco. Negan amparo a Alonso Ancira contra la orden de aprehensión que había pedido y contra la expedición de la ficha roja de la Interpol para detenerlo en cualquier parte del mundo. Él sigue en Madrid esperando el juicio de extradición. Ganó el sí, como se esperaba, en la consulta en la península de Yucatán para la construcción del Tren Maya. El ITAM inició hoy un paro activo en protesta por las extremas condiciones de estrés a la que dicen son sometidos los alumnos y sobre todo tras el suicidio de una alumna, Fernanda, la semana pasada. En este momento el dólar interbancario, le informo por primera vez en mucho tiempo, está por debajo de los 19 pesos. Está en 18.93. En Ventanilla se vende en 19.20. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es lopezdóriga.com. Y usted está informado. Gracias.